El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter, Relájate Greta, relájate. Esto después de que la revista Time escogió a la activista como persona del año. En el tuit se lee el disgusto que le ocasionó la publicación, la cual calificó como ridícula y sugirió que la joven sueca trabajara en el control de su ira y luego ir a ver una buena película con un amigo. A las pocas horas, la fundadora del movimiento Fridays for Future cambió la biografía en la misma red social y con las palabras que utilizó el mandatario, Greta Thunberg, una adolescente que trabaja en el control de su ira, actualmente relajándome y mirando una película antigua con un amigo. Por otra parte, el presidente de Brasil criticó al activista a quien llamó Mocosa y aseguró que había dado un showcito en la COP25 de Madrid. Greta Thunberg condenó el asesinato de dos indígenas guajajara en el estado amazónico de Maranau y en la cumbre sobre el clima COP25 volvió a mencionar que no se está haciendo nada en contra del cambio climático, además de acusar a los países ricos de engañar a los ciudadanos.